¡Suscríbete al canal! 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 No me importara lo que el piensa en el tiempo que hay en Germaro Germaro, para los amigos En realidad Germaro, Germaro para los amigos Y eso El tío muriendo Y preocupado Del tiempo que hace Es muy surrealista Esto, oye, ¿podré matarlo? No, no me lo ha contado Se ha vio que aquí Pasaba algo raro No me pasa nada Toma ahí Toma ahí Toma ahí Toma ahí No sé tú, pero estás vio por mí Y vas a morir Ahora vamos a poner el ojo del profeta Que es otra cosa también que dices tú Que digo yo que le podía haber puesto otro nombre El ojo del profeta Vamos 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 Joder Me toca el guabo esto, eh Sí, sale un vídeo muy guapo Tomar un fragmento del arma de Atrafuego Y regresar a Valencia Que Atrafuego es un mamonazo que está ahí adentro Que se la da de chulo puta Que es muy duro Te va a reventar el culo a base de bien Pero ahora llego yo Le he hecho cuatro magias Me lo reviento Lo que pasa cuando va a Zorrele Y no tiene corazón Contra los Malabures Lo que pasa es que me va a atacar Ya va, atacarme Hostia Anda, anda Anda Muérete un poco Muérete un poco Claro que es mejor que te pueda pasar Me pica el culillo Ya está Vamos a matar a Atrafuegos Tiene nombre Tiene nombre Nombre De De personaje De Borough Warcraft Atrafuegos Soy Arduin Atrafuegos Enanos de la horda Enano No enanos Enano de la horda Me atacará Vaya Me ha engañado Estaba haciendo el dormir El cabrón Epa El croma Que se va a la mierda Aunque sigue Ale Ahora va mejor croma Le da la luz Vamos para adentro Ya lo sé Que viene para acá Ya lo sé Ya lo sé Vamos a ver Hijo mío ¿A ti qué te pasa? ¿A ti qué polla te pasa? Vale Estaba por culo Vamos Chamuchín Que nos pegue arriba a Atrafuegos Que le vamos Le vamos a apagar las llamas Vas a ver Lo que son Atrafuegos Mira Atrafuegos Te presento a Chamuchín A Chamuchín Que es un fuego Y te va a matar Te va a echar eso Te va a echar eso Y yo para ayudarle un poquito Te voy a echar esto 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 Y también Esto 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 Pues tú no te lo tomas más ¿Eh? Vale Lo que me ha hecho ha sido esto ¿Verdad? Eh... Sí Ahora cuando nos cogemos Y nos vamos por patas Porque no queremos Que nos molesten malos Mierda Aquí Vale Al final Oye No me dan a mí la gana De dejar solo a Chamuchín Hombre Mira Si yo le voy a poner tonto Eh... Si yo le voy a poner tonto La liamos Y ya está ¿Sabéis? Si lo voy a poner tonto Oh Pobre chico, eh Toma, anda Vamos Chamuchín Vámonos Que va a venir aquí La policía Y no va a ser la culpa Eh... Tengo que ir Tengo de Germaro 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 Paso el día Lleando para arriba Vamos Y está Taldo 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 Echando esto Que lleno Para arriba Como estoy vinculado En Vengar Y aquí como Con lo que hago Compré a scroll Y la caminata Es que es cómodo Si, Kine Pero te cuesta El dinero Comprar a scroll Pero me da igual Si es que la caminata Que te paga Vamos Valeta La que te la pone Como una Markutan Dios mío Es Marchutan Markutan Oh mira A mí me ha quedado El anillo de Outremo Que Por cierto Parece que un poquito mejor ¿No? Que polla Él ha mandado Este Este Y este Para hacer ¿Por qué voy a hacerlo? Porque Quiero acabar Con la Con la Cuesta aquí Para luego Irme a Vengar Y poderle Vear perfectamente Sin tener que quedarme Como pasa mucho Que ya caiga A la 63 A la 62 Y a mí Queda sin quest Que soy una Ansia viva Voy a comprar Un poquito De scroll De Helmaro Para dejarlo Que prepara Ico Para más un poquito De spam Para la gente Que esté por aquí Diga Mira aquí Desde el canal Ese de guía Que es tan tonto Y no sabe hablar Pues sí Soy yo Soy yo Y eso Y lo dejo por aquí Para que veáis Pues bueno Que me compre la cosita Mira Esto te dan al lado Al fogón este Me dijan Lo dejo No lo dejo No lo dejo Que no vayas Pa 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 Es por ahí Vamos a vender Mierdas Vamos a vender Mierdas Esto no lo voy a usar No vendo Si pues tú lo digas Cabrón Ya tenemos esta Tengo la de Talos Hollow Que no voy a ir Angra Que se llama Angro Es primo hermano del mío Creo que han quitado el de No me fío pero aún así Yo estoy en que Estoy en que quitaron La cueva para entrar en Tano Hollow Y pusieron otra Estoy en ello En ello Por cierto si alguna vez Vais a hacer Mythril Coin Tened una guía muy buena de como hacer Mythril Coin Con los mitos Por cierto Me acabo de acordar de que me pediste Una guía para Modian Que yo quería que tenía Y no tengo Ah ya me acuerdo cual era La de aumentar el inventario Uff tengo que hacerlo eh Tengo que hacer la guía Para aumentar el inventario Con los ambos Estoy muy loco Me mataré No Hola Angra Conoce Angro Vale Dice Pedir consejo a Edas A Edas A Edas Edas está Aquí coño Joder Edas Si Este es el de El de El de El de Talog Bueno El de Talog no voy a hacérmelo El de Talog no voy a hacérmelo Voy a hacerme el siguiente Luego me haré el de Talog Porque ahora va a ser mucho Hay que hablar con Shakira Vamos a hablar con Shakira Eh oh eh oh eh oh Eh no será Shakira Será la otra Vamos a hablar con Shakira A ver que se cuenta Hola amigo Soy Shakira Papapapapapam Aquí arriba está Shakira Shakira Ven a un autógrafo Por favor Un momento Tú no eras Shakira Pero bueno Tiene que ganar nada de guarra Tampoco pasa nada Vamos aquí Ah Interesante ¿Y esto para qué es? Conseguir fragmentos de madera Vale Como tengo que ir ahí Pues ya aprovecho Y me ato dos pájaros Un tiro Ya por aquí Más cuenta de la santa no hay Pues vámonos para allá Para allá Y vamos a hacerlo De la máquina de éter Y vamos a hacerlo De los fragmentos Eso Y vamos a ganar experiencia Y a porrillo Que lo que importa Es subir rápidamente A 65 con zorrele Voy a ponerme el chute Voy a meterme el dedo En el culillo Para correr más Y para llegar Cuanto antes Lo que sería allí Pues ya sabéis Que esto es Pues que No creo que me vaya a encontrar Por aquí Ningún alio ¿No? Guau Se ha abierto Pues sí Va a ir su puta madre Allá hay un riff No Es que de verdad Ahí Ha tertulado el enemigo Un coñazo Porque a no ser Que esté en una hora puntual Y sepa Que hay peña ahí Pierde un tiempo Un tiempo Que podría aprovechar Leveando En ir al territorio enemigo Y buca peña Y es un coñazo A no ser el level alto Que siempre sabe Que en Cignea O en Vengar Siempre va a haber peña Eso ya es distinto Cañón montado Asmodiano Claro Que está montado Porque si estuviera Demontado No podríamos usarlo Es una cosa Que hay que tener en cuenta Y es un detalle Muy bueno Por parte de Gameforge Decirnos que el cañón Está montado Porque de montado Como es normal No podríamos usarlo Y sería una tontería De verdad Bueno aquí ¿Qué polla hay que hacer? Framento de madera Legionario Naduca Y médico Naduca Vale Mira ya hombre Que tal Framento de madera Justamente en el pompillo Donde está todo el mundo Bueno vamos matando a este Que yo creo que Tiene cara de querer matar Bueno De querer morir Mejor dicho Voy a matarlo Lo veo un poco Apuradillo Coño pues si Bueno vamos a ver Los fragmentos de madera Donde están Ah vale Que son estos Entonces Estos 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 Cosa Canta José Y Janta Adel Médico Adel Vájate Cura Tío Puta Anciano Naduca Hay que ser Muy hijo de puta Para matar Un anciano Yo digo Hay que ser Muy hijo de puta Para matar Un anciano Chamuchí Matalo Pues si hay dos chamuchinas por ti, que me está contando Chamuchin, hay que ser muy hijo de puta para pagarle a un anciano, eh Anda, ya voy yo por ti Por cierto, debería de cambiarme ya esta de aquí, que ya tiene otro huevo de echármela Y esta es el escudo Vale Ponerme ahí el escudo, porque es una putada que me la he hecho sin cara siempre Vale Pues bueno, esto es cosa encantada, esto es venir, robar madera No se para que quieren madera, para mi que quieren hacerse una fogata O me mandan a coger leña para hacerse un par de churraquillos El churraquillo de cordero está muy rico El corderico en churraco está muy rico Pero no se si quieren hacerse churraco de cordero O me están mandando a coger madera para... Y si mira aquí, ya está aquí la especie de turno Vamos a mandarle a coger madera ahí, que está muy lejos Y hay muchos enemigos Le damos experiencia Y encima le ponemos buena cara Que hay que ser muy hijo de puta Mira Venga, que chamuchin le pega candela a sanador Yo aprovecho y cojo la madera, madera Ahora le vamos a dar caña a sanador Vamos a dar así 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 Y luego yo gira Yo gira, yo gira, yo gira Oye, no hay la sanador Dijonario Naduka y médico Naduka Ella Seguidor de pista Naduka Yo creo que si ponen scout O ponen explorador Queda mejor Pero un seguidor de pista Naduka queda muy imponente Y dice Oye tío Un seguidor de pista Naduka Yo soy él Y no me meto Y bueno Yo soy Zorrela Y no me meto con él Porque me puede matar Ya que es un seguidor de pista Y si huye Me va a encontrar Una gilipolle Con una casa La traducción que a veces Es que la traducción a veces Es una puta polla Pero bueno Vamos que me queda uno La verdad que hay madera Quien sea la gilipolle Que ha suelto por aquí la madera Es todo tu perdido Va a pasar más frío Pues bueno Hay que matar Legionario y médico Legionario y médico No Ahí no ponen a estar Ahí sí Esto es un pequeño fallo Que tiene Sanador Que creo que es médico Me ha visto Gilipollas Ahí está Mira Sanador ¿Por qué se mete conmigo Si vaya a morir Golmente? No me hagas la noticia Que meto Hombre A ver Que no Que no Que no se me cape Toma Tú dirá Yo gira Yo gira Yo gira Yo gira Yo gira Que eran Que eran esto Que eran La mierda Esto Siempre 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 que hago La cueva Me pasa igual Es que Hago Ufff Que tiene Me ha metido Dios Que usted me ha metido N Me ha metido A usted Que me ha puesto Las batallas Y al revés Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Y ahora sí Yo digo Que raro Que raro Que raro No te muevas No te muevas Que peor No te muevas Que peor Y si te muevas Vienes a mí Y te mato Ahí tiramos Lo de siempre Esto 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 Vamos a salir Esto ¡Al rafen! La verdad que hay Hay poco Panaduca No sé Si porque Había más Los Bacu Eran agresivos No No Dios mío Un Bacu Alborícola Puede atacarte En cualquier momento Comed Ya se ha bajado Ya se ha bajado Vaya mierda De Bacu Tengo que limpiar Esto para matar A ese ¿Vaya mierda? ¿Vaya mierda que no he pesado que eres Hombre? ¿Está un pejado? ¿Está vergüenza? Un pejado Que era un pejado Será pejado el tío Será pesado el tío Toma, anda Toma 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 Para que atacale un poquito ¿Eh? Ya ha pesado el tío Hombre Que pesado Es lo siguiente Pesado No era pesado Era lo siguiente Pesado Mira esos Pe... ¡Cansino! ¿Eso me gusta? ¿Me ha visto? Ahora me acerco. Usamos esto y le jodemos la vida. ¡Au! ¡Anderfo! Utiliza la piedra de ingeniería en tala maquina. Este es un lugar en un lugar en el que he estado. Esto sí verá que hay jodido ahora. Aquí mismo. No, porque si pongo en el vídeo se me jode por el copyright. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver lo que me han dado. Caja de la conquista. Insignia de Germano. Pequeña. Bueno, pues ya está. Podría haber sido peor. Me podrían haber dado una mierda aún más grande. Bueno, vámonos aquí. Vamos a dejar las dos quests que hemos hecho. Acabar el vídeo. Y lo que le vamos a dar a gustito. Después de haber visto a Zorrele matando Vanagura y matando cositas que no sé cómo se llaman. Pero son gatos con dos piernas. Era Mau, ¿no? Era Mau, Mau. ¡Au! El caso es eso. El caso es que, bueno. Ya os digo, me voy a reventar a Germano porque antes de irse a vengar, antes de vengarse, hay que acabar la cual de Germano debido al level que tengo para poder subir bien. Si no, me voy a quedar samuchín. Apágate ya, hombre. Es que es suana, eh. Dios mío. Dios, qué tranquilidad, eh. ¡Wow! Se mete el ruido del chamuchín en la cabeza y deja tonto perdido. Cinta de baleta. Pague yo otra la meta. Julia. Es que es lo mismo. Es que es lo mismo, tío. Dios. 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 Hijo de puto que feo, nene. Bueno, mirad. Nosotros que habíamos subido una gran cantidad totalmente grande de experiencia, pero bueno, hemos subido experiencia. Y os digo, a mi level lo mejor es escapar con la cual de Germano todas las posibles y luego irme directamente a lo que sería a vengar y ya terminar de subir. Como me vaya a vengar me voy a quedar sin experiencia y luego, cuando acabe la cual de vengar y venga a Germano voy a tener demasiado nivel para vengar. Por eso mejoro mismo en vengar acabando la quest y hacemos que Zorrele llegue cuanto antes. Lo que haré próximamente es hacer un directo con Zorrele, ¿vale? Donde veremos, pues, leveando, a ver si podemos levearla rápidamente haciendo la quest y eso. Zorrele, no está muy atrita, guapa. Sí, ya sabemos que esto vale mucho. Los chicos, polluelos, polluelas, chicas, ya sabéis. Nos vemos en el siguiente vídeo de la aventura de Zorrele. Like y favorito, compartir el canal, compartir el vídeo y si no estáis suscritos, pues suscribiros. Yo creo que he llegado a este punto y ya me ha evitado el vídeo entero porque os vaya a suscribir o estáis suscritos. Se te viene a Killer y Zorrele. Hasta la próxima. Adiós, polluelos, adiós. 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 Gracias por ver el video.